El hombre que ve en las imágenes es el objetivo del seguimiento de nuestro detective. Sus socios, con los que comparte varios negocios de telecomunicaciones, han decidido investigarle. De un tiempo a esta parte no cumple con las tareas asignadas y sus empresas están desatendidas. Nuestro detective le sigue durante días y comprueba cómo en cada jornada acude a este locutorio. Durante horas el hombre permanece en su interior. A la mañana siguiente es él quien se encarga de abrir al público este negocio. El detective descubre la verdad. El señor había montado su propio negocio a expensas de sus socios y robaba material de las empresas asociadas para venderlas en la que había creado por su cuenta. Fue duro, ¿no? En el caso este eran unos socios que tenían unos comercios de telefonía móvil, de comunicación en general, también tenían locutorios y sospechaban de este socio en particular. Por el ritmo de vida que llegaba, que no estaba de acuerdo con sus ingresos, que para todos los socios era igual, no estaban de acuerdo con esto. No, vaya, sospechaban algo, algo está pasando aquí y efectivamente empezamos a investigarlo. Y si bien se había montado paralelamente, como podemos observar en las imágenes, un locutorio, a ver que es legal, lo podía hacer este buen hombre, montar un locutorio. Pero los socios no lo sabían y lo que sí no es legal y lo que no actúa bien este personaje es que cogía, robaba tarjetas en particular y otros accesorios de telefonía móvil de las tiendas de los socios y del mismo para venderlas en el locutorio nuevo que había montado. Entonces, claro, el negocio era redondo. Claro, no tenía ningún gasto y no eran más que ingresos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando los socios, le cuento a los socios lo que está pasando, no podían dar fe de que este buen hombre, aparentemente, hasta este momento, realmente se hubiese montado por su cuenta y riesgo. Bueno, por su cuenta, pero con el material de los otros. Con el material de los otros y con los riesgos también de los otros, porque se iban mal los que padecían a los otros, sin saberlo. Entonces, repito, no solamente el montarlo, hacer competencia desleal a él mismo y a los socios en este caso, no solamente esto, sino también estar probando mercadería en materia, digamos, que él la vendía luego, claro, sin ningún tipo de coste. Y entonces aquí jugaba a dos bandas. Total, que se llegó a descubrir todo, económicamente llegaron a un acuerdo, pero rompieron totalmente el matrimonio laboral.